Hola que tal gente, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles algunas noticias virales, y también contarles sobre algunos videos virales, que se estuvieron compartiendo por las redes sociales, y en diferentes páginas de internet, así que ponte cómodo, mira el video completo, para que te enteres de todo esto, por favor te pediría, que vayas dejando tu like en el video, y que también al terminar de ver este video, que lo compartas en las redes sociales, de esta manera lograremos que más personas, lo puedan ver, bueno ahora si comenzaré a contarles sobre lo primero que ha sucedido, bueno gente, como saben actualmente, las redes sociales, se han convertido en lugares, en los cuales, los usuarios comparten todo tipo de contenido, sin importarles lo que están publicando, ya que pueden compartir videos normales, quizás de animales, hasta subir videos para adultos, o también videos violentos, en los cuales se puede ver como personas, salen muy dañadas, o accidentes que tuvieron, realmente las redes sociales, ahora mismo en la actualidad, son un gran peligro, para las personas menores de edad, y también para las personas que quizás son sensibles con estos temas, lo que ha sucedido, es que se estuvo compartiendo, un video un tanto extraño, que realmente llamó la atención de miles de personas, y esto fue porque en aquel video, que se compartía, realmente lo que se podía observar, no era para nada normal, se puede decir que era completamente anormal, y esto lo digo, ya que el suscriptor darkfrases guión bajo lol, me compartió un video un tanto extraño, en el cual me contaba que una chica estaba haciendo algo muy extraño con su cuerpo, estuve buscando información sobre aquel video, y pude encontrar algo muy raro por facebook, lo que sucedió, parece ser, que alguna persona, con una mente enferma, decidió, descargar un video para adultos, de alguna página o por, y compartir dicho video por las redes sociales, sin importarle, que su cuenta podría ser eliminada, bloqueada, por facebook, en dicho video, lo que se puede observar, es como una mujer, está dentro de un supermercado, pero lo extraño de todo esto, es que aquella mujer, está en el supermercado, pero no lleva ninguna prenda de vestir por la parte de abajo, está completamente desnuda y así está caminando por los pasillos de aquel supermercado, se puede ver claramente, que alguien la acompaña, y la está grabando, y ella está haciendo cosas extrañas con su cuerpo, sin importarle que las personas que están en el supermercado la puedan ver, o que las cámaras de seguridad la pueda grabar, realmente aquel video, es algo que es completamente extraño, pero pues es lo que se está compartiendo por facebook, solamente ustedes no vean dicho video, o traten de buscarlo, no lo hagan, bueno pasemos al próximo viral, lo siguiente que te contaré, realmente se puede decir, que es también, una noticia muy enferma, que de verdad da mucho que hablar, como muchos de ustedes, estoy seguro que recuerdan, y que quizás también lo vieron, pero es que hace pocos días, por todas las redes sociales, en youtube, y en cualquier página de videos, se estuvo compartiendo, un supuesto video de números, que lamentablemente no puedo decir, ya que si lo hago, youtube, me eliminara este video, un consejo para ustedes, es que si tienes un canal de youtube, y quieres subir un video, dando una opinión, de aquel video de los números, donde un tipo se quita la vida, no menciones el titulo de aquel video de los números, ni tampoco muestres imágenes con los números, ya que youtube, verá tu video, y lo va a eliminar, recuerden eso, ya que a mi me sucedió, dos veces con dos videos, pero luego de haber borrado las palabras donde decía el titulo de aquel video, y también borre las imágenes que mostraba los números, youtube ya no me dijo nada, ni eliminó los videos, pero bueno lo que ha pasado, es que después de que se compartió aquel video, y que se convirtió en un total viral por todo internet, ya que en verdad, ahora mismo, estoy seguro, que cualquier persona, que tu le preguntes, si ha visto o conoce la historia, del video de los números, te dirá que si, que si conoce la historia o ha visto el video, pero bueno gente, por las redes sociales, se empezó a compartir información, en la cual, aseguraban, que aquel video de los números, no era el único que fue compartido por las redes sociales, y subido a youtube, ya que se asegura, que existe otro video más, y completamente diferente, con el titulo 17, 77, esos son los números con los cuales, está el titulo de aquel video viral, y que sería otro video con el mismo estilo que el primer video, que se volvió completamente popular por todos lados, y ahora bien lo que se puede apreciar en aquel video, es como es que aparece un hombre con una gorra, y la cara tapada, sosteniendo un arma cerca a la cara, y pues ya se imaginan lo que hizo, lo mismo que se vio en el video de los números que se volvió viral, en este video con otro titulo, también aquel hombre hace lo mismo, solo que usa otra arma, y lo están compartiendo por las redes sociales, yo estuve buscando información sobre aquel video, y pude encontrar el video, y también pude saber de donde salió, primero que nada, aquel video, con el titulo 17, 77, no es un video actual, es un video de hace muchos años atrás, y se sacó de una página que comparte ese tipo de contenido violento, y cual fue el fin de poder descargar este video, y compartirlo por las redes sociales, pues querían convertirlo en otro video viral, y que también se pueda volver tan famoso como el primer video que compartieron, intentaron hacer lo mismo, pero no lo lograron, ya que el video no llegó a ser tan popular como el primero, igual recuerda no verlo, ni intentar buscarlo, porque lo que muestra realmente es muy fuerte, y para nada agradable, si eres de las personas sensibles, no lo mires, no te atrevas a hacerlo, ya que luego te va a afectar, así que gente, lo mejor que pueden hacer, es solo no buscar aquel video, con el titulo de 17, 77, no lo busquen, bueno pasemos a la siguiente noticia. La siguiente noticias, en verdad es algo muy extraño, el actor que da vida a Hawkeye en las películas de Marvel Studios, fue acusado recientemente por su ex esposa, Sony Pacheco, de intento de suicidio y asesinato, quizás muchos de ustedes ya estén enterados de esto, ya que es una de las noticias, más comentadas en los últimos días, Jeremy Renner, nombre del actor, quien interpreta a Hawkeye, uno de los miembros fundadores de los Avengers, en el universo cinematográfico de Marvel, enfrenta duras acusaciones por parte de su ex esposa, quien aseguró que el actor la amenazó de muerte y que, posteriormente, se puso una pistola en la boca, amenazó con suicidarse y luego disparó contra el techo de su casa con la hija de ambos en el domicilio, ante estas graves acusaciones se ha empezado a especular con una posible separación del actor de todos los proyectos que tenía con Marvel Studios, pero hasta el momento la compañía no se ha pronunciado sobre esto, sin embargo, Daniel Richman, escritor de la CNBC, y quien constantemente revela datos sobre todo lo que tiene que ver con Marvel, señaló que le ha llegado un rumor de que Disney estaría buscando un reemplazo para Jeremy Renner, y así puedan sacarlo de su papel, y ya no vuelva a interpretar, a Hawkeye, personaje de las películas de Marvel, y pues gente, es otra noticia a cual en verdad ha sorprendido a miles de seguidores, de este actor, ya que hasta ahora no se sabe si lo que dice su esposa del actor, es real, o solo es algo falso, y está haciendo todo esto, con el fin, de poder destruir su carrera, o quizás lo que dice si es real, y en verdad del actor si tiene problemas, y realmente, si la amenazó de muerte, pero como he dicho, todavía no se sabe nada, ojalá no suceda nada malo, y todo esto termine bien, y el actor siga interpretando su papel que hace en Marvel. Bueno gente, espero que el video les haya gustado, esas fueron algunas noticias virales que se compartieron por las redes sociales, y en diferentes páginas de internet, recuerda no intentar buscar alguno de los videos virales, los cuales te comente en este video, y también recuerda siempre, tener cuidado a la hora de estar en cualquier red social, ya que como dije al principio del video, las redes sociales hoy en día, comparten contenido que en verdad no es para nada normal, así que siempre tengan cuidado, por favor dale like al video, y comparte el video en las redes sociales, para que más personas puedan enterarse de todo esto, y también suscríbete al canal, y activa la campanita del canal, bueno se cuidan y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!